Hemos resumido nuestro programa en 12 aspectos clave que definen nuestro perfil político. Su confianza es vital a la hora de llevar a cabo nuestras propuestas. 1. Presupuestos participativos, consultas, foros y espacios adecuados para la deliberación y decisión conjunta Ayuntamiento-Cidadanos. 2. Propiciar la permanencia en el domicilio de nuestros mayores o dependientes. Ayuda a domicilio, servicio de catering y lavandería. 3. Plan de vivienda en alquiler. 4. Apoyo al comercio local y de cercanías, pymes y autónomos. 5. Paralización del recibo del IBI, incremento a los bancos con viviendas vacías. 6. Fraccionamiento y comodidad de pagos de impuestos y tasas municipales. 7. Puesta en marcha del plan de movilidad urbana, carriles bici. 8. Cambio del modelo de gestión de residuos. 9. Recuperación de las aguas de la depuradora para el río. 10. Creación del vivero cultural, ferias y fiestas participativas. 11. Creación de un app con la información municipal. 12. Impulso al deporte base, mejora de instalaciones y promoción de los eventos deportivos de primer nivel. Gana Medina. Tan reales como tú.